Hola, ¿cómo están? Yo soy Mel. Yo soy Aura. Y yo soy Haide. Y nosotras somos... Valchiria. Nos vamos a estar presentando en esta próxima TNT en el escenario Pochteca de dos y media a tres. Esperamos nos puedan ver. No se les olvide seguirnos en nuestro Facebook, que está aquí abajo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!